Buenas, vamos con una misión secundaria, Antojo del Sapo Rojo Para activar esta misión tenemos que hablar con Zania La vida puede enseñarnos una cosa o dos, por favor introducirse a ti ¿Qué es ahora? Si no te preocupes, estoy bastante ocupado en el momento Oh, es vosotros, chicas, espera, ¿quién eres de nuevo? ¿Y qué necesitas ahora? Nada ¿Estás diciendo que me distraigaste por nada? Esto no va a hacer, no va a hacer de todo Precios segundos en la caja, ¿cómo voy a hacer para ellos? Claro, ustedes pueden ayudarme Uh, bien Eso es el espíritu, yo pensaba que podría usar algunas manos extrañas Para atraer los rojos, para ser preciso Espera, ¿qué? ¿Frogs? Uh, y si piensas que cualquier viejo rojo va a hacer ¿Verdad? No te sacas tan fácilmente Solo el rojo rojo nativo de Ulster sucede mi necesidad Tienes necesitas irme en el borde En el borde En el borde Con eso, voy a volver a mi lugar Recuerda, es rojo rojo Y asegúrate que son frescos Día werden, y envía de algunaión No te sacas tan fáciles Gu trains deönant Licencio a medio de un borde Un Auto Llevo Vale, nos pide que recojamos unos sapos rojos, nos dirigimos al lugar de la ciénaga. Bueno, ¿cómo te lograste hablar con ella? Oh, tú me conoces. Recuerda, solo a escudibos. Easy as they come. Imperial, above us! Gracias. Cold, yeah. We'll meet again. Vamos a buscar los sapos rojos por aquí. Got it. Magitec engine. It's close. Nice work, Nacht. Hey, try not to squash it. Let's... 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 Take care you don't hurt it. What do you think? Keep it down. Put it in the heart. Open skills. You will make it uncomfortable. Oh, my god. I hold your body. I don't know what I've ever liked today, because it doesn't issued me. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Volvamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquímos esto! Ok. We're here. Thanks for the ride. We'll meet again. Look at all these lovelies. Thank you boys. Now my research can spring along. Research? From longer nights to earthquakes, there's been a lot of strange phenomena of late. The world's out of whack, and there's no end to the mysteries that want to solve it. Mysteries like...frogs. Yep, you see, red frogs only appeared recently. We don't know what gave rise to the mutation, but this tiny critter could hold the key to the world's mysteries in its web feet. Fascinating stuff, right? When can we help again? Couldn't say right now. Well, when you can, you let me know. For now, here's a token of my thanks for finding the frogs. You've earned it. Mission complete. Saludos, suerte, and we'll see you next time. 6.